Muchísimas gracias, saludos para todos ustedes por allá y gracias a esos que están ahí en sintonía pendiente de esta emisión estelar al tiempo, con el tiempo, como están las condiciones de este fin de semana, inicio por la ciudad de Madrid, un poquito de nubosidad y lluvia ligera en este momento, para el día de mañana podría repetirse este mismo patrón, continúa ese frío, los vientos soplando del oeste, suroeste a seis kilómetros por hora y la temperatura mínima por allá es de cuatro grados Celsius. Mientras tanto, en nuestra área triestatal, salimos de esta precipitación, vemos un cielo despejado en este momento, vamos a tener en la ciudad de Nueva York un día soleado para el día de mañana, pero hacia el interior podemos ver lo que sigue, esa nieve cayendo y se acerca, se acerca otro sistema a nuestra área que nos va a perjudicar ya este domingo. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, nuestra área metropolitana va a ver esa lluvia fuerte ya iniciando el domingo en la tarde y se va a quedar con nosotros hasta el lunes, así que vamos a estar muy pendientes. Los vientos soplando en este momento en Nueva York del oeste, noroeste a quince kilómetros por hora y la temperatura mínima es de dos grados Celsius. En República Dominicana, mientras tanto, vamos a ver un día soleado para el día de mañana, ya el resto del fin de semana, vamos a disfrutar de este fin de semana porque lo veo que no vamos a tener muchas precipitaciones, no tenemos lluvia en el radar. Sin embargo, vamos a ver esta nubosidad y esta pequeña lluvia ligera hacia Santo Domingo y el noreste de la República Dominicana. En este momento, Santo Domingo cuenta con una temperatura mínima de diecinueve grados Celsius, viento soplando del noreste a catorce kilómetros por hora, la humedad relativa de un noventa y un por ciento y la precipitación de un trece por ciento. Nuestra fase lunar, vemos esa luna nueva saliendo el día de mañana sábado a las siete y ocho de la mañana y su puesta ya será a las seis y veintitrés de la tarde. El sol para el día de mañana, lo vamos a ver salir en el Gran Santo Domingo a las siete y quince de la mañana y su puesta a las seis y veintiséis de la tarde. Así se ve el panorama de nuestro fin de semana, como ya les dije, nubosidad de la tarde en Santo Domingo, ya con una pequeña lluvia ligera, máximas temperaturas de treinta grados Celsius y las mínimas de veinte grados Celsius, vientos que van a soplar del este a doce kilómetros por hora. Para el domingo, las mismas condiciones en las temperaturas para la máxima treinta, para la mínima veinte grados Celsius, ya los vientos soplando un poquito más fuertes del este a catorce kilómetros por hora. El lunes, un día soleado, pero van a bajar un poquito más la temperatura en Santo Domingo, máximas de veintinueve grados Celsius y las mínimas de diecinueve grados Celsius, vientos que van a soplar del este sureste a trece kilómetros por hora. En las zonas montañosas, vamos a ver esa poca visibilidad, ya que tenemos neblina y también muchísimo frío. Así que, esta es toda la información del tiempo para este fin de semana. Regreso con ustedes.